Hola, soy Yuri Ramírez y los saludo desde Colombia y les quiero dar la bienvenida a este primer congreso virtual de liderazgo femenino. Quiero contarles un poquito acerca de mí. Yo soy abogada, soy especialista en alta dirección del estado, soy magíster en derecho administrativo, soy máster en consultoría política y durante 10 años de mi vida profesional fui funcionaria pública en el nivel ejecutivo en diferentes partes del departamento donde resido. Sin embargo, también tuve la oportunidad de participar como alcaldesa en encargo durante siete veces que logró permitirme tener una visión global de lo que se hace en la función pública. Sin embargo, mi objetivo y lo que me apasiona realmente son las campañas políticas. Por eso decidí renunciar a mi trabajo e irme a estudiar el máster en consultoría política en España. Desde que regresé, fundé mi empresa que se llama Precisión Consultores, he dado conferencias alrededor del mundo en lo que respecta al marketing político, he escrito tres libros en coautoría sobre comunicación política y también he ganado reconocimientos internacionales, entre ellos el Victory Awards a Mujer Influyente en la Comunicación Política 2018 y el reconocimiento por parte de la revista George Washington a los 100 profesionales más influyentes de la comunicación política en Latinoamérica. Bueno, ¿qué es lo que realmente hago yo? Lo que me encargo es que entreno a los políticos para que conecten con su audiencia y logren ese objetivo electoral. Y lo hago a través de una metodología que es denominada la metodología 100, que lo que busca es construir una campaña electoral a través de una investigación con estrategia y con mensaje. En esta metodología, permito que el candidato sea el diseñador y el jefe de su campaña. Pero bien, no venimos a hablar de este tema hoy. Quiero hacer un reconocimiento muy especial y por eso quise hacer esta conferencia sobre el empoderamiento político femenino del sector rural. Y lo hago porque yo vengo de una familia campesina. Mi padre se dedica al agro, mis tías se dedican al agro y, por supuesto, conozco a fondo esa problemática de muchas mujeres que todos los días se levantan desde temprano para surtir nuestras alacenas y nuestras comidas en las casas. Así que, pues por eso quise que habláramos del empoderamiento femenino de estas mujeres rurales. Pero ¿quiénes son las mujeres rurales? Son aquellas mujeres pues que, por supuesto, viven en el sector rural, que son campesinas, se dedican a las labores agropecuarias y perciben un reconocimiento económico por hecho. O pueden ser mujeres que se dedican a las tareas del hogar, colaboran en el trabajo agropecuario con sus esposos y con sus hijos, pero no reciben ese reconocimiento económico. También puede darse que vivan en el sector rural pero trabajen en un entorno urbano más cercano. O también nos pasa que en este sector tienen poco acceso a la parte educativa. Muchas de estas mujeres están casadas, o son mujeres cabezas de hogar, o son madres con hijos que estudian en el sector rural pero pues que ayudan a sus padres en el trabajo agropecuario. Y en el tema de educación, si estas mujeres acceden a educación difícilmente se desempeñan en lo que han estudiado. Y eso pasa generalmente en los entornos en los que las alcaldías o los ayuntamientos dicen vamos a capacitar a estas mujeres rurales en un técnico en administración de recursos humanos por ejemplo. Y claro, digamos las pocas que pueden acceder a este tipo de educación cuando se gradan muy pocas lo ejercen porque realmente no tienen como que ver con su labor diaria que es el sector del acto. Ahora bien, también acceden a capacitaciones de educación no formal que ofrecen las alcaldías o que ofrecen las instituciones educativas del estado. Sin embargo, al no haber un seguimiento, pues digamos que esas capacitaciones no brindan los frutos que se quisieran. Me refiero a esas capacitaciones como que las alcaldías contratan a un docente para que les enseñe a hacer a las mamás adornos navideños, o aprender a hacer el manicure y pedicure, o hacer artes y cascadas con icoport. Son actividades muy buenas pero que no tienen el seguimiento y por tanto, pues digamos que esas mujeres no pueden vivir de eso. Y en ocasiones pueden ser beneficiarias de proyectos de emprendimiento que son muy buenos pero que no tienen el seguimiento por parte de las administraciones. ¿Y qué pasa? Quienes son funcionales públicas me entenderán. Muchas veces hacemos proyectos como por ejemplo, estos de las gallinas ponedoras. Cuando estamos en estos entornos, puede que muchas mujeres se capaciten pero todas tengan los insumos para llevar a cabo esas granjas de ponedoras. ¿Y qué pasa? Puede que dentro de las que son beneficiarias, muy pocas puedan efectivamente tener esos estantes o los galpones adecuados para que estos huevos se puedan comercializar. Pero al haber sobre abundancia de capacitación en estas mujeres, pues también va a haber una abundancia de productos que tampoco no va a tener una salida, digamos como muy fácil. Entonces ahí es donde nosotros como funcionarios públicos fallamos. Ahora bien, pasa lo mismo con el tema de la porcicultura. Entonces no hay un seguimiento, no hay una retroalimentación y lo que generan es que tanto las gallinas como los cerdos terminan siendo el sustento alimenticio de esa familia y pues digamos que no, no se genera esa cadena productiva. Entonces por eso es importante hacerles este seguimiento. Hay una inequidad constante en el tema del campo. En Colombia, la dirección de la mujer rural del Ministerio de Agricultura sacó un estudio de ocho años, 2010-2018, donde se dio cuenta de ciertas estadísticas. La primera es que el 5.1 millones de mujeres son rurales en Colombia, quiere decir que es el 47.2% de la población, que tiene una tasa del desempleo del 8.9% con respecto al hombres que es del 3%. Que 7.3% de esas mujeres productoras han recibido asistencia técnica en comparación con un 10.3% de los hombres. Y ahí es donde les hago la referencia a ese tipo de proyectos que se hacen una inversión bastante grande por parte de las administraciones, pero que no tienen esa constancia para que terminen en el tiempo. Y el tema de violencia intrafamiliar en los últimos cuatro años, 2015-2018, aumentó en un 41% en las zonas urbanas. Entonces, a pesar de estas cifras duras y a pesar de la realidad que les estoy contando acerca de las mujeres rurales, ¿por qué se me ocurre a mí hablar del empoderamiento político en el sector rural? Y mire, es tan fácil porque es que ya lo están haciendo. La política es el arte de servir y estas mujeres sí que conocen ese tema. ¿Por qué? Porque las mujeres son participantes activas en su comunidad y lo hacen a través de, por ejemplo, estar en las reuniones de padres y de familia de sus hijos. También lo hacen cuando asisten a las capacitaciones que brinda la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Agricultura en los diferentes municipios o ayuntamientos. También son parte fundamental de las comunidades de vecinos o de las juntas de acción comunal, donde se buscan proyectos comunes que permitan tener un bienestar para todos. Ahí están haciendo política y, por supuesto, hacen una defensa férrea de lo que tiene que ver con sus tierras. Y eso es supremamente importante. Estas mujeres son las que lideran proyectos de oposición cuando, por determinación del Estado, quieren expropiar las tierras o que quieren permitir modelos que vayan en contra del medio ambiente. Y estas mujeres son las que más lideran ese tipo de fuerzas. Bien, entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para empoderar a esas mujeres en el sector rural? Tiene que haber una sinergia. Y tiene que haber una sinergia en tres actores fundamentales. El primero, en la mujer campesina misma. Ahí tiene que comenzar a cambiar ese estilo de vida, tiene que comenzar a cambiar y a pensar que ella puede llegar a ser esas líderes. Por supuesto, una comunidad. Tiene que cambiar esa comunidad en pro de esas mujeres también. Y, por supuesto, el Estado, las instituciones, las ONGs también tienen que estar articuladas para que podamos fortalecer ese empoderamiento femenino. Pero hay una línea transversal durante todo este recorrido. Y es esta, la sororidad. Sororidad viene de sor, que significa hermanas. Entonces, entre mujeres, en vez de estarnos criticando, en vez de estarnos juzgando, en vez de estarnos pisoteando, lo que tenemos que hacer es ser sororas. Generar esa alianza, esa red, esa gran función para que entre todas podamos salir adelante y sacar proyectos comunes. Entonces, retomando, ¿cómo hacemos que estas mujeres se vuelvan líderes? ¿Cómo hacemos para convencer a estas mujeres? Diciéndoles, tú puedes, tú lo puedes lograr, eres capaz, todas confiamos en ti. Pues de la única manera en que generemos ese cambio interior y que redundemos en el exterior es que tengamos esos lazos de apoyo de las demás mujeres. Que nos digan, cuando tú estás con ganas de flaquear, que llegue otra y te diga, no, ánimo, vamos a sacar este proyecto adelante. Tú lo puedes hacer, eres nuestra voz. Entonces, eso es importante. Y me parecería genial que las alcaldías, que los consejos, que las asambleas volcaran en todas estas conferencias en el tema de habilidades blandas, de cómo una mujer puede ser más resiliente, cómo le damos herramientas para que se crea en ella misma, para que tenga autoconfianza, para que salga adelante. Entonces, es importante que, amén de la parte productiva, también brindemos estos escenarios a estas mujeres para que avance. Bien, ¿qué pasa cuando esa mujer líder la llevan, la conocen, ya es un referente en la comunidad? Pues generalmente pasa que llega ese político a buscar a esas líderes para que respalden una campaña electoral. Entonces, lo que buscan es que estas mujeres hagan parte de esa campaña electoral y lo apoyen a él o la apoyen a ella. Y nosotras somos tan juiciosas, tan organizadas, tan empáticas, que somos las primeras que nos ponemos en la camiseta y salimos a recorrer y vamos y presentamos al político y organizamos los equipos de tierra y organizamos las actividades y somos resilientes y somos juiciosas y somos entregadas. Entonces, la pregunta es, ¿y si en vez de trabajar para ese político nos empoderamos nosotras mismas en nuestras comunidades y logramos ser ese referente de nuestra voz frente a otros sectores para que nuestras necesidades sean escuchadas? ¿Por qué no apoyamos a esas mujeres que tienen esa iniciativa? Porque, ¿qué pasa? Cuando esas mujeres líderes pueden llegar a instancias que les permitan defender sus derechos, que les permitan pelear por las situaciones que están pasando en su comunidad, esas mujeres se devuelven unas políticas que requieren de nuestro apoyo. Y pasa muchas veces esto, que le hacen unos nuevos liderazgos, que hay gente que busca hacer una campaña en la que toda su comunidad se vea reflejada y las necesidades se vean reflejadas y lamentablemente nosotras como mujeres no nos apoyamos, porque las mujeres no votamos las mujeres. Entonces pasa que si se lanza una mujer, comenzamos a decir, pero ella era esposa de no sé quién, pero ella es hermana de no sé quién, pero ella es hija de tal, pero ella es divorciada, pero ella trabajó con tal, pero ella tal, y le buscamos todos los perros y jamás votamos por una mujer. Ahí tenemos que romper ese esquema y ser sororas. Solo el 10% de las mujeres en el mundo son presidentes y estas mujeres han logrado que la pandemia no arrase con la vida de sus ciudadanos, porque han tomado las medidas certeras en su población. Entonces, si estas mujeres lo han logrado, imagínense lo que nosotros haríamos con ediles, concejales, alcaldesas, diputadas, gobernadoras y presidentes en nuestros países. Entonces, mejoramos no solamente la calidad de vida de nuestras regiones, sino que mejoraremos la calidad de vida de todo un país. Bien, la última fase de la articulación. Ya hablábamos de que fortalecer a las personas desde dentro, fortalecernos nosotros como líderes dentro de nuestras comunidades, pero también tiene que ponerse al frente las empresas privadas. Tienen que estar también articulándose las ONGs, brindando ese tipo de ayudas, de capacitaciones. Las empresas privadas brindándoles espacios laborales a estas mujeres para que puedan tener un sustento económico y continuar con sus actividades. Y, por supuesto, el gobierno desde todos los entes, desde la parte legislativa, promulgando leyes que permitan que esas mujeres tengan mayores espacios de participación tanto en política como en órganos directivos de las entidades estatales y de las empresas privadas. Solo así lograremos poner de primera mano siempre a la mujer. Y cuando lo hagamos, tenemos que tener unas metas evaluables, unos seguimientos y una retroalimentación para que nosotros sepamos realmente qué es lo que está pasando con esos proyectos, si han sido exitosos, si no han sido exitosos, cuál es la causa del éxito o por qué no hemos podido implementarlos de la mejor manera. Hay cosas sencillas que podemos hacer y que van a cambiar el estilo de vida que tienen esas mujeres rurales. Y les voy a poner dos ejemplos de los cuales viví y participé en procesos en unas alcaldías. Generalmente el Día de la Mujer, las alcaldías siempre entregan una rosita, unas tarjetas, unos chocolates, llevan serenata a las mujeres celebrándoles ese día. Y el alcalde quiso tener un día o celebrar un Día de la Mujer diferente para aquellas mujeres en el campo. Si ustedes se dan cuenta, las vías rurales, por lo menos en Latinoamérica, son muy estrechas y no tienen pavimento porque digamos que el tránsito es difícil, son vías terciarias y generalmente estas vías están cubiertas de césped. Entonces lo que hicimos con el alcalde fue contratar a una persona a través de un proceso de licitación para que se encargara de la poda de estas vías. Pero el contratista debía garantizar que quienes iban a hacer la poda por sectores eran las mismas mujeres residentes de la zona. Entonces ellas eran las que iban a operar ese servicio de la poda y además iban a mejorar su entorno. El día que recibieron por primera vez ese pago por su trabajo, estaban más que felices porque por primera vez tenían un reconocimiento económico de las labores que ellas hacen comúnmente y con las cuales no reciben ese estipendio. Así que es algo que de verdad las fortaleció, les encantó y decía la próxima vez a lo que ustedes quieran. Ya menos porque nosotras somos capaces y realmente fue un trabajo excelente, bien hecho y por supuesto perdurable en el tiempo. De la misma manera, cuando las vías se ponen, digamos que tienen unas condiciones de transitabilidad difíciles, generalmente se hacen ese tipo de obras que se llaman las placahuellas o las cintahuellas. Estas obras se realizan para generar la mayor estabilidad del terreno. Entonces lo mismo hicimos a los contratistas, les dijimos deben contratar mano de obra a esta zona y esto pues evidentemente sí tenían que ser hombres porque son trabajos más pesados que requieren mayor fuerza. Sin embargo, elegimos al contratista a quienes permanezcan en la obra se les debe garantizar la alimentación y la alimentación debía ser preparada por mujeres que vivieran cerca a donde se desarrollaba la obra. ¿Qué garantizábamos? Primero, que iba a ser una obra de excelente calidad. ¿Por qué? Porque las personas viven en el sector y a ellos es a quienes de verdad les interesa que la obra salga bien hecha porque ellos la van a transitar todas las veces. Las mujeres obviamente se sentían incluidas, se sentían favorecidas y aparte estaban ganando un recurso económico a través de estas obras que son representativas para la comunidad. Entonces vean cómo sí logramos y cómo sí podemos incluir a las mujeres dentro del desarrollo de nuestros municipios. Generalmente, cuando hacemos políticas públicas nos damos cuenta que a veces esas políticas públicas se hacen en el sillón de la casa y no. La respuesta siempre va a ser ir al campo. Si ustedes tienen una problemática con el sector agropecuario, vayan hasta allá, conozcan de primera mano cuáles son las necesidades de estas personas que son fabulosas y ellas mismas les van a dar las soluciones a los problemas. Simplemente es ir hacia allá, volver hacia el campo. Bueno, pues espero que esta conferencia les haya servido de apoyo y por supuesto de darles un poquito más de luces para que podamos en nuestros países implementar un empoderamiento femenino rural y de verdad para todas ellas. Y como les decía al comienzo, es un reconocimiento a todas aquellas mujeres campesinas que el día de hoy están trabajando arduamente para llevarnos nuestros alimentos a la mesa. Con eso también hago el reconocimiento a mi familia que se dedica a las labores del campo en mi país. Hacerles, por supuesto, una invitación muy especial y es que se sigan uniendo al proyecto Mujeres Líderes de las Américas donde nosotros compartimos nuestras experiencias, pero por supuesto hacemos una gran red de networking para seguir impulsando el empoderamiento en todos los niveles. Y por último, les dejo a ustedes mis redes sociales, mi Facebook Yuri Ramírez, mi Instagram Yuri Ramírez Díaz y si quieren saber y si ya les dejé incluido el bichito de la política a ustedes y quieren ser candidatas pregúntenme por la metodología 100 en www.precisionconsultores.com Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. ¡Gracias!